Música Prima de riesgo por debajo de 200 puntos y rentabilidad del bono a 10 años por debajo del 4%. El año ha empezado bien para España, además hoy sube el IBEX 35, pero desde la influyente cadena de televisión estadounidense CNBC llaman a la calma sobre España. En los últimos meses las exportaciones españolas han sido la gran bandera de la recuperación para nuestro país, pero expertos consultados por CNBC advierten de que esto no va a seguir siendo así. Ben May de Capital Economics avisa que las que han exportado en los últimos meses han sido las grandes compañías españolas, no así las pymes, que son la gran mayoría del tejido empresarial del país y que ahora van a tener que empezar a exportar y lo van a hacer siendo menos competitivas que esas grandes compañías. Además, desde Capital Economics May también advierte que la fortaleza del euro puede dañar y mucho esas exportaciones. Este experto advierte también que hay problemas sin resolver en España y que el crecimiento del país, en el mejor de los casos, va a ser durante 2014 un crecimiento lento. Desde Goldman Sachs, la firma americana, que en muchas ocasiones ya se ha retractado de su mala visión sobre España, advierten que en el corto plazo no son optimistas, pero sí en el largo plazo. Se explica, Hugh Poole, economista jefe del broker estadounidense, que la situación en España es la siguiente. Las medidas de austeridad han enterrado las buenas oportunidades del país. Por eso dicen que España va a ser un país muy positivo, pero por lo menos no lo será hasta dentro de 18 meses.